Yo que soy señor, soy guapa, yo que soy señor, soy guapa Pueblo Bicicletero es un colectivo ciudadano que promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte en Monterrey. Trabajamos porque las personas puedan moverse de una forma segura, accesible y digna en nuestra ciudad usando principalmente medios de transporte amigables con el medio ambiente y con nosotras mismas como la bicicleta o incluso al momento de caminar por la ciudad y por lo mismo también que tengamos un transporte público en buenas condiciones y que sea eficiente. Les invitamos el próximo 2 de junio a nuestra Rada Tradicional de Pueblo Bicicletero. Salimos de Colegio Civil a las 6 de la tarde y vamos a formar juntas una bicicleta monumental con 200 personas. Desde el aire vamos a tomar esta imagen para celebrar como a nivel mundial el Día Internacional de la Bicicleta. Desde el aire vamos a tomar esta imagen para celebrar como a nivel mundial el Día Internacional de la Bicicleta.